Y toda la gente empezó a bailar, y todo el mundo empezó a saltar Fue, 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 fue ¡Todo le amo, Catantina! ¡Aquí va a la gente! El cannaval de Currama, cuando enloquece a la niña, como enloquece a la mama Cuando llega el cannaval, se oyen a los pelados, en la pelada, gritando en un rincón, la brasa ¿Qué es lo que tiene? El cannaval de Currama, cuando enloquece a la niña, como enloquece a la mama Pasa la reina de reina, pasa la reina central, pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual ¿Qué es lo que tiene? El cannaval de Currama, barraquilla con la mano arriba, todo el mundo empezó a saltar Fue, 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 fue ¡Gracias por lo que me ha dado, Batangilla! ¡Por lo que nos ha dado! ¡Siete fogos! Fue, 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 fue Fue, 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 fue El cannaval de Currama, cuando enloquece a la niña, como enloquece a la mama Por otro lado la mama, cuando muere José Lito, aunque muy discretamente también se echan su britico ¿Qué es lo que tiene? El cannaval de Currama, cuando enloquece a la niña, como enloquece a la mama Es una orquilla de fiesta, donde sale todo el mundo, y luego los nueve meses de cuando salen los frutos ¡Esto es lo que tiene! El cannaval de Currama, cuando enloquece a la niña, como en la bracia de fiesta, con esa mano arriba va la zamquilla Porque somos malos buenos Después del carnaval La gente del Mequejo se vive quejando U-A 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 Con la mano, barraquilla Oye Buenas noches, barraquilla Juego, juego, juego La candela viva Ya ya viene la candela La candela viva Ya ya viene Joder Ligerón La candela viva Ya ya viene la candela La candela viva Arriba Buenas noches, barraquilla 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 Aquí esta el Grupo RH Pa' gozar del carnaval Y aquí esta el Grupo RH Pa' gozar el carnaval Y aquí esta el Grupo RH Pa' gozar el carnaval ¡Viva Sanquilla! ¡Arriba! ¡Viva Sanquilla, todo el mundo para abajo arriba! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Viva Sanquilla! ¡Arriba! ¡Cuando quieras, maestro! ¡Viva Sanquilla! ¡Viva Sanquilla! Tengo un mico narizón, para que lo sepas tú, también el mico es sojón y es bastante pelu. Tengo un mico narizón, para que lo sepas tú, también el mico es sojón y es bastante pelu. Tengo un mico narizón, para que lo sepas tú, también el mico es sojón y es bastante pelu. Tengo un mico narizón, para que lo sepas tú, también el mico es sojón y es bastante pelu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!